El jeque muy amable, se firmó lo que se tenía que filmar, terminamos, duramos como 5 o 6 semanas trabajando allá, y nos fuimos. Pero nadie nunca habló de la cena, hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos... Porque nos llevaron hasta España después en... ¿Qué amables? Sí, no, 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 fletaron el avión, no, no, si realmente... Bueno, ¿qué nos dieron? Pues les dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, Virgen, ¿y a qué sabía? Distinta, rara, ácida, pero no mala, vaya, yo pensaba que era por el condimento. El jeque muy amable, se firmó lo que se tenía que filmar, terminamos, duramos como 5 o 6 semanas, trabajando allá, y nos fuimos, pero nadie nunca habló de la cena, hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia, hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos... porque nos llevaron hasta España después en... Qué amables. Sí, no, 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 fletaron el avión, no, no, si realmente... Bueno, ¿qué nos dieron? Pues les dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, Virgen, ¿y a qué sabía? Era distinta, rara, ácida, pero no mala, vaya, yo pensaba que era por el condimento. El jeque muy amable, se firmó lo que se tenía que filmar, terminamos, duramos como 5 o 6 semanas, trabajando allá, y nos fuimos. Pero nadie nunca habló de la cena, hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia, hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos... porque nos llevaron hasta España después en... Qué amables. Sí, no, 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 fletaron el avión, no, no, si realmente... bueno, ¿qué nos dieron? Pues les dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, Virgen, ¿y a qué sabía? Era distinta, rara, ácida, pero no mala, vaya, yo pensaba que era por el condimento. El jeque muy amable, se firmó lo que se tenía que filmar, terminamos, duramos como 5 o 6 semanas, trabajando allá, y nos fuimos. Pero nadie nunca habló de la cena, hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia, hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos... porque nos llevaron hasta España después en... Qué amables. Sí, no, 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 fletaron el avión, no, no, si realmente... bueno, ¿qué nos dieron? Pues les dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, Virgen, ¿y a qué sabía? Distinta, rara, ácida, pero no mala, vaya, yo pensaba que era por el condimento. ¿Qué es lo que se ha hecho?